Esta pandemia obligó a las instituciones a transformarse sí o sí y en este momento pospandemia lo que estamos enfrentando es nos quedamos con esas transformaciones, nos va a ganar la nostalgia de regresar a un mundo que ya no existe o nos seguiremos haciendo preguntas interesantes para responder a un mundo que no solamente cambió sino que va a seguir cambiando. Eso quiere decir que la gran pregunta para las instituciones educativas hoy es que ya no podemos seguir respondiendo con las mismas herramientas a las mismas preguntas del pasado sino que tenemos que ser cada vez más conscientes de los nuevos retos, las nuevas inquietudes de las nuevas generaciones y cómo seremos capaces de dialogar con ellas y responder a su necesidad formativa. Y nos dimos cuenta que había que revolucionar, había que cambiar, había que mirar la educación desde otras fronteras, desde otros espacios. Entonces decidimos desde el año pasado montar el primer foro internacional de vanguardias educativas y ahora estamos en la segunda versión y queremos es lograr reflexionar las prácticas educativas de manera que vamos a la vanguardia y miremos cómo enganchamos a los estudiantes bajo la gestión emocional hacia ese deseo profundo por el aprendizaje y la gestión del conocimiento. El sector privado contó con muchas ventajas de moverse más rápidamente tanto para dar continuidad a través de mecanismos virtuales a la educación así como para retornar más ágilmente. Entonces quedaron muchos aprendizajes en cuanto a esa flexibilidad y esa articulación de diversas estrategias formativas y fortalecer esa contribución que hace el maestro, el docente en el proceso educativo. Las alianzas son la mejor forma de hacer educación porque es la manera de unir esfuerzos, de unir voluntades, de propiciar mejores experiencias para nuestros estudiantes, nuestros maestros y las familias y creo que la educación como un bien público así es que hay que vivirla, todos juntos por un propósito superior. Después de la pandemia el uso de las TIC, a veces lo vemos como algo negativo, pero hay que verle el lado positivo a las TIC. Pero más allá de todo eso hay un ejercicio mayor que la escuela hoy nos está reclamando, muchas veces lo asociamos a la pandemia y es el asunto de las emociones, ¿cierto? ¿Cómo han quedado nuestros niños, cómo han quedado nuestros jóvenes después de una pandemia, de estar aislados? ¿Cómo llegan a las instituciones? Entonces ha convertido en una urgencia después de pandemia el trabajo emocional con nuestros chicos y los maestros el trabajo empático para que la formación sea una formación con sentido y para la vida. ¡Gracias!